El otro día revisamos los What Is más interesantes de Marvel Comics. DC no tiene como tal una serie con un concepto así ya que ellos optan por series en donde nos presentan historias de otros universos, los bien llamados Elseworlds, un concepto básicamente igual en el que nos presentan una parte de su multiverso junto con sus variantes y las ideas que las convierten en algo único, así que hoy le echaremos un vistazo a algunas de sus tierras, un concepto que muchos de aquí conozcan por todo el tema de Tierra 1 y Tierra 2, pero en realidad hay muchas, y antes de volarnos la cabeza tratando de entender el complejo multiverso de Seita, qué mejor que ver nuestro top con nuestras favoritas, lejos de lo tradicional y con alguna que otra sorpresa. Número 9 Tierra 11 Esta tierra puede que sea la más flojita del top, porque aquí no nos muestran algún distintivo mayor que el género invertido de sus habitantes, eso quiere decir que aquí tendremos a Superwoman, Batwoman, Aquawoman, Wondrous Man, entre otros, quienes tienen básicamente la misma historia de origen solo que en un contexto diferente dadas las circunstancias. Esta tierra fue presentada por primera vez en 2014 en Multiversity Número 1. En esta tierra, las amazonas de Temishira cambiaron al mundo porque a diferencia del que ya conocemos, aquí sí compartieron su tecnología con el mundo inspirando a las mujeres a tomar el liderazgo. Número 8 Tierra 47 Esta tierra se caracteriza por sus personajes contra la cultura. Su primera aparición fue en Animal Man número 23 en 1990 y puede que sea la más vistosa de todas. Aquí quienes protegen a sus habitantes de las amenazas no es la Justice League sino The Love Syndicate of Dreamworld, con integrantes como Brother Power, The Geek, Press Rickard o Sunshine Superman. La verdad es que es bastante curiosa y probablemente te haga sentir toda la buena onda que exhalan sus páginas. Número 7 Tierra 22 Esta tierra es una de las que caracterizaron a la era pre-Flashpoint, aunque es una continuación directa de la antes conocida Tierra 96, presentada por primera vez en Kingdom Come, historia donde los superhéroes más famosos están retirados y tienen que lidiar con la violenta nueva generación. Además de un evento de proporciones apocalípticas, una de las mejores historias de DC a mi parecer y con un universo realmente entrañable. Lo mejor es leer la obra de Mark Waid y Alex Rose para disfrutarla a fondo. Número 6 Tierra 19 Si eres fanático de la moda o los elementos de la cultura steampunk, entonces esta tierra te va a encantar. Aquí vemos una versión steampunk de los personajes de DC Comics. Esta tierra fue presentada en Multiversity Guidebook en 2015, sin embargo, está inspirada en la tierra presentada en Gotham by Gaslight y fusiona también las tierras 19 y 34 de la era pre-Flashpoint. En este mundo, la electricidad apenas está comenzando a surgir en el siglo XXI y el rey Eduardo de Inglaterra es quien gobierna el mundo luego de la muerte de la reina Victoria. Número 5 Tierra 26 Y no, no son los Looney Tunes, sino el Cap Dan Carrot y el Sue Crew. Una versión más caricaturesca y animalesca de nuestros superhéroes, esta tierra fusiona los conceptos de la tierra C de la era pre-Crisis y algunas ideas nuevas presentadas en Multiversity en 2014. Lo interesante de este mundo es que aquí las físicas de las caricaturas animadas permiten una gran cantidad de cosas a sus habitantes, pero que no te engañe su adorable apariencia, con estética hasta cierto punto infantil, porque también tiene que lidiar con problemas de proporciones cósmicas como casi cualquier parte del multiverso DC. Número 4 Tierra 21 Ahora vamos con otra de mis tierras favoritas, creada por el gran Darwin Cook y presentada por primera vez en The New Frontier. Aquí se nos presenta una generación más joven de los héroes de DC comandados por Wonder Woman en la Liga de la Justicia en una tierra en donde John F. Kennedy nunca fue asesinado y en donde la gloria de los años 50 y 60 parece no tener fin. En fin, si realmente quieren conocer más a fondo este universo, les recomiendo encarecidamente el cómic del Maestro Cook. Número 3 Tierra 3 Ahora vamos con una de las tierras más conocidas de este top, si no es que la más popular. En la Tierra 3 tenemos un caso especial, pues es un universo en donde todos los miembros de la Justice League son malos. Unos completos villanos que tienen que lidiar contra el ser más bueno del mundo, el señor Lex Luthor. Un concepto bastante interesante que fue presentado en 2013 en los números de Justice League pero que más tarde sería destruido por el Antimonitor, aunque ciertamente no es lo último que vimos ni que veremos de esta tierra. Número 2 Tierra 30 Otro concepto bastante interesante para un universo, sobre todo en estos tiempos aunque no mencionaré por qué para no hacer ninguna apología. En esta tierra creada por Mark Millar en Superman Red Zone, Kal-El, o sea Superman, no aterriza en Kansas, sino en Ucrania en 1938, justo en el punto en el que la Unión Soviética más lo necesitaba porque estaban en un punto crítico de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, con este elemento de su lado ganaron y básicamente este mundo es uno gobernado por el comunismo, en el que un Superman con ideales distintos debe enfrentar a su peor villano, el capitalismo. Número 1 Tierra 12 Y terminamos con una de mis tierras favoritas y que sorpresivamente ha sido rescatada de nuevo este año gracias al cielo. En esta tierra, presentada por primera vez en el universo animado de DC, de Bruce Dean, Paul Dini y Alan Burnett, tenemos a la versión futurista y medio cyberpunk en la que destaca el Batman Beyond. Además de una galería de personajes ya conocidos y una nueva generación, realmente es un mundo bastante interesante y no por nada se gana nuestro primer puesto. Si nunca has visto al Batman del futuro, te estás perdiendo de una de las mejores series animadas de superhéroes. Bueno, este fue nuestro top de las tierras del multiverso de DC Comics, ahora es tu turno de contarnos cuáles son tus favoritos, regalanos un like si el video te gustó y comparte este video con tus amigos frikis. Muchas gracias a los miembros gatonautas que hacen posible este contenido y a ti que nos estás viendo y que nos apoyes. Síguenos en nuestras redes para seguir en contacto, yo soy Valder, nos vemos del otro lado de las 52 tierras del multiverso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!